El mundo no necesita más comida, sino que necesita más gente comprometida. Este es el lema de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que lleva 60 años ya trabajando para... Casi, falta un poquito para cumplir los 60. En el año 2019, ¿no? Sí, en el 2019. Estamos ya en el borde. En el borde, en el borde. Estamos con Clara Pardo, que es la presidenta de Manos Unidas. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos a vuestra sede. Es un placer que estéis aquí. Siempre que queráis, ya sabéis que podéis venir. Genial, muchísimas gracias. Y más por el caso que nos ocupa. Todos los años, en febrero, Manos Unidas lanza su campaña contra el hambre, que ya es una cita, iba a decir tradicional, pero sin el componente malo de tradición, sino algo que se tiene que establecer en el calendario para todos los oyentes y para todos los que quieren construir un mundo. Yo creo que sí. Yo desde que era pequeña y no conocía Manos Unidas, pero sí sabía lo que era el día del ayuno voluntario. Ya le había oído. O sea, que ya en el momento marcaba. ¿Y esto qué es? Que pues deja de comer un poquito ese día y eso intenta concienciarte de lo que significa pasar hambre y que eso puede ayudar a los demás. No solo dejar de comer por dejar de comer, sino que eso sirva para que tú tomes conciencia porque hay mucha gente, muchos niños, muchas personas en el mundo, muchos millones de personas que no tienen nada que llevarse a la boca todos los días. Casi 800 millones de personas, es mucho. Es mucho, que se dice pronto. El segundo país más poblado de la Tierra, el mundo de los hambrientos. Y el hambre mata más que la malaria, el sida y la tuberculosis juntos, que se dice pronto también, que solo oímos hablar del sida, del dinero que se le dedica, incluso la malaria, que afortunadamente ya se va dedicando más, pues el hambre, si dedicáramos esos fondos al hambre, salvaríamos a mucha más gente. Porque, como decís en el lema, no es un problema de falta de alimentos, no es un problema de que el mundo no produzca lo suficiente como para alimentar a todos sus habitantes, sino un problema de injusticia, de mala distribución. Hay alimentos en el mundo, es lo que el Papa Juan Pablo II hablaba de la paradoja de la abundancia, hay alimentos para alimentar a 12.000 millones de personas. Y somos 7.000 y pico. Y es una vergüenza que haya 800 que pasen hambre. Habiendo alimentos de sobra, pero es una mala distribución de esos alimentos. Eso es claro, que es una vergüenza. También tiene un lado, no sé si positivo, pero al menos esperanzador. Optimista. Es que se puede realmente ver en el hambre. No es una primera de unas mujeres que hace 60 años comenzaban a hacer sus campañitas para salir de casa y etcétera, etcétera, etcétera. Esa visión. Bueno, esas mujeres tan misionarias también decían que el único riesgo es que no nos concienciemos de que podemos acabar con ello. O sea, si nos concienciáramos todos, podríamos acabar con el hambre en el mundo. Podemos decirlo, entonces, ¿es posible acabar con el hambre en el mundo? Es posible acabar con el hambre en el mundo, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero, y esa es una labor que nosotros estamos muy involucrados, es sensibilizarnos. Sensibilizarnos de esa gente que hay hambre. Porque yo lo digo siempre, los españoles somos súper solidarios. O sea, hay un terremoto, hay un tifón y la gente... No ser de los países más solidarios. Pues no te sé dar el dato, pero somos muy solidarios. O sea, realmente hay, pues de repente, las llamadas, el aluvión de dinero, afortunadamente. Pero la gente es de impulso. Y luego ya se nos olvida. O sea, ha habido un terremoto y seis meses más tarde ya nadie vuelve a preguntar. Son los cinco días de televisión, de imágenes demasiado quizás sangrientas además que te sacan, y luego ya se nos olvida. Pero hay que concienciarte, pues que primero una ayuda es permanente, una ayuda económica. Luego que con nuestra actitud, una comida, o sea, que sea un consumo razonable, no un consumismo loco, que no nos empeñemos en comer. Y por nosotros, tú sabes que se desperdicia un tercio de la comida, entre que la producción, el transporte, la manipulación, el plátano feo, el tomate pocho, todo eso, un tercio. Entonces que son perfectamente válidos para pocho. Perfectamente válidos, perfectamente válidos. O sea, que si está pocho el plátano, pues lo espachurras y haces una papilla. O sea, que no pasa nada. O los yogures caducados, y es que me estoy harta de tomar unos yogures caducados, o sea, que vamos caducados tampoco dos años, pero que es que vamos a la compra sin hacer una lista. Entonces compras, y luego te olvidas que compras, y en la nevera tienes los, ya vamos, los añejos, esos que te van allí acumulando. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos desperdiciar comidas. Y además dar ejemplo, yo creo que damos el ejemplo, es fundamental. O sea, los jóvenes. En España se desperdicia. No, no en España, en el mundo. Y es un dato que no es nuestro, es un dato de la FAO. Que dices, vamos, en España, pero es que se desperdicia muchísimo en la propia producción. Todos hemos oído hablar luego del transporte, hemos oído hablar de los camiones de fruta que se tiraban por las guerras de precios para... Sí, 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 lo hemos visto antes, cuando no existía la Unión. Sí, 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 lo hemos visto en Francia. Es que eso es, vamos, es una vergüenza. Te llevas las manos a la cabeza de que la gente se muera de hambre y se los tiran a la comida. Nos estamos acostumbrando a esa solidaridad de impulsos, a ver imágenes que nos duelen en el telediario, en internet, pero que después acabas como acostumbrándote a esa solidaridad. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que al final las imágenes, o sea, es muy importante, además yo creo que es muy importante porque la gente solo ve por la televisión. Pero cuando ya ves tantas, las imágenes de guerra, las imágenes de los refugiados acaban, al final la imagen que vuelve a romper es cuando aparece el niño muerto en la playa. Y llevamos viendo refugiados pasando hambre y tal, y eso ya nos hemos acostumbrado a ellos. Desgraciadamente la conciencia se acostumbra a todo. Sí, es cierto que la movilización que hubo cuando se cerraron las fronteras, hoy sigue habiendo gente pasándolo muy mal en las fronteras y en otras que se están... Bueno, ahora mismo en Europa, que además ha sido un invierno muy frío, o sea, es una horrible, ha habido una reacción pidiendo alimentos, pidiendo ropa de abrigo, pues porque es que están pasando mucho frío y muchísimos refugiados en los campos de refugiados. Bueno, entonces de repente, vuelvo a ver, pero es que lleva viéndolos estos meses, y es que nos hemos acostumbrado a ver porque ha habido una ola de frío, y después de la nieve, los coches atascados, los aeropuertos cerrados, y además los refugiados están pasando frío. O sea, sí, somos muy de impulso, eso es malo. Es bueno porque somos muy generosos, pero es malo porque luego se nos olvida. Pero además de esa solidaridad de impulso, que como dices, tiene su parte buena y su parte mala, hay instituciones como Manos Unidas, que lleva casi 60 años, trabajando con proyectos sostenidos en el tiempo en los cinco continentes. Yo tengo la suerte de visitar alguno en los últimos años, y la verdad es que compruebas, primero, que el dinero llega, segundo, lo que se está haciendo, y tercero, esa sensación que se tiene cuando se va a ver proyectos de Manos Unidas, que no es el hombre blanco que viene a ayudar al negrito de tal, sino que las contrapartes son fundamentales en los proyectos de Manos Unidas, que sean las personas del entorno que son los que conocen qué está pasando y lo que necesitan que se hagan responsables del proyecto. Bueno, es que nosotros no ejecutamos proyectos directamente, son siempre las contrapartes de surras que nos ejecutan. Ellos no los demandan, lo cual además sabes que es una necesidad real. Tú no puedes llegar a un país y pensar, aquí hace falta una escuela, porque a lo mejor no hay una escuela ahí porque no tiene que haberla. Pero ellos allí dicen, tengo una escuela de dos aulas, están sobrepasadas, os ha caído el techo, necesito una escuela más o ampliar dos aulas más. Ellos te la piden, nosotros les ayudamos financieramente, pero ellos son los que lo llevan a cabo, los que ponen de su parte. O sea, aparte de algo económico, por ejemplo, los padres de alumnos muchas veces ponen su propio trabajo o llevan arena, su pequeño granito y además que sepan que cuesta, que a nosotros nos cuesta y además nosotros cuando viajamos les intentamos transmitir que a nuestros donantes también les cuesta, o sea, renunciar a ese café, renunciar a ese cine, renunciar a esa cena para darles dinero a gente que lo necesita más. Y ese dinero llega, ese dinero, vamos, yo estoy muy orgullosa, yo vengo de proyectos y he viajado mucho y es una maravilla ver cómo llega el dinero y cómo cambia la vida de la gente. O sea, esa pequeña contribución en un pueblo, ese pueblo lo ha cambiado. Tener un pozo en ese pueblo les ha cambiado de vida a ese pueblo. No ha solucionado todos los problemas de ese país, pero de ese pueblo a lo mejor sí. Y eso la verdad es que es una maravilla. Ahora eres presidenta de Manos Unidas, pero como dices, vienes de proyectos, de haber tocado, haber visto, haber palpado la realidad sufriente en todo el mundo. ¿Cómo definías ese trabajo de Manos Unidas por todo el mundo? Tú que lo has visto sobre el terreno. Yo no sé, yo es que estoy muy orgullosa de ese trabajo, me parece un trabajo maravilloso, en el que no somos conscientes de lo que podemos ayudar con no mucho, de lo que cambia la vida de la gente. Tú ves, yo he visitado pueblos en los que había unos niños que asistían a clases de educación no formal y otros que no, y había una gran diferencia. Eso habían aprendido. O enseñar a las mujeres a leer y enseñar a las mujeres los derechos que tienen. Les cambia la vida no solo a esas mujeres, sino que al final ellas son capaces de llegar a los órganos políticos a nivel pequeña comunidad. Entonces ellos son capaces con esa formación de acceder a ayudas que muchas veces hay, pero que ellas no saben que existen o que se quedan en el camino por la corrupción. Todo eso les cambia la vida. Entonces, bueno, es lo más gratificante. Yo siempre digo que yo claramente recibo mucho más de lo que doy. Percibir cómo se puede transformar la realidad, eso tiene que ser fantástico. Bueno, sí, además, cuando llegas allí y te reciben, a mí me da a veces un poco de vergüenza, como bienvenido a Mr. Marshall, porque no soy yo la que ha hecho eso, no somos nosotros, son todos nuestros donantes, toda la gente trabajando, pero al final es una gratitud, ellos te reciben allí y bueno, pues eso es cambiado la vida. Para mí, vamos, es maravilloso. Bueno, si nos colabora en centenares de proyectos. 600 proyectos al año, más o menos de media. ¿En 60 países o más países? Un poquito menos, 57, en particular, ha sido el año pasado. En América, África y Asia. El país donde más ayudamos es África en este momento, pues porque realmente es donde más necesidad hay, pero vamos, que apoyamos en los tres países, en los tres continentes. ¿Ayudáis independientemente de la afiliación política? Por supuesto, pero si es una ONG católica. Somos la ONG de la Iglesia Católica para el Desarrollo. De la Iglesia Católica en España. En España para el Desarrollo. ¿Qué propone, qué rasgo distintivo tiene la fe para el trabajo que se realiza? Porque hay mucha gente que sin esa motivación de fe, también trabaja haciendo proyectos solidarios, también ayuda a construir este mundo nuevo en el que todos estamos llamados. ¿Qué aporta la fe? ¿Qué da la fe a quien trabaja en este sector? Bueno, yo creo mucho en la parábola de los talentos, por ejemplo. Pues oye, quizás es algo que hemos vivido, ¿no? Yo lo he oído muchas veces, entonces voy a decir, oye, yo he recibido, pues voy a dar algo de, quizás, yo creo que hay muchísima gente que no es católica o no es creyente y que por supuesto son igual de género. Yo creo que aquí no hay que sentirse mejor. Tal vez tener que ser más responsable, pero ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor, pero bueno, quizás haberlo oído siempre, tener además esa convicción de fe y que tú estás devolviendo al mundo algo que te han dado porque has tenido la suerte, no sé, a mí me aporta mucho, me aporta mucho esa visión religiosa. Luego nosotros, como tú dices, no discriminamos nunca. Además, de hecho, yo creo que probablemente nuestros beneficiarios católicos nos llegan muchos, pues porque es que en la India no hay muchos católicos, con lo cual, y tenemos muchos beneficiarios. Pero sí, muchas veces nos apoyamos en órdenes religiosas, o con congregaciones, o las diócesis, pues porque es que ellos, los católicos, están donde no llega nadie. Y cuando ha habido una persecución, ahí siguen. Y cuando, por ejemplo, mi primer viaje fue a Sierra Leona, acababa de salir de la guerra. Los que seguían allí eran los sacerdotes españoles, con los que ayudamos y empezamos a hacer cosas recién terminada la guerra. Con la reconciliación. Claro, claro. Y además, luego, ellos con su ejemplo, yo recuerdo que nos decían, es que estamos ayudando, y luego ellos es que ven que el ejemplo que dan los católicos, que no tienen miedo, que no buscan nada, que lo que buscan es dar. Es un ejemplo evangelizador impresionante. Impresionante. Esa evangelización de la que habla el Padre Francisco, que no es única y exclusivamente ese proselitismo. No, 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 son los hechos. Con tu ejemplo de vida. Con el ejemplo de vida, sí. Este día 8 de febrero se presenta a los medios la campaña contra el hambre. El 9 es el lanzamiento de campaña, y el 10 es el día del ayuno voluntario, y el 12 es la colecta en todas las iglesias de España, sí. ¿Qué le dirías a quienes nos estén viendo, a quienes nos estén escuchando, para que colaboren, no solo ese día, pero específicamente en esta campaña? Bueno, yo creo que ese día, además, que recuerden el viernes incluso, o sea, ese día del ayuno voluntario, o sea, que hagan un esfuerzo de no tomar postre ese día, pero no solo lo económico, sino que hagan un esfuerzo de pasar un poco de hambre, porque no creo que pasen mucho, no creo que pasen lo que se dice hambre. Pueden tener un poco de gusa, esa de la una de la tarde que tienes gusa, y que piensen que hay mucha gente en el mundo, 800 millones de personas, que pasan ese hambre mucho más todo el día, que sufren porque no pueden dar a sus hijos la comida, y que hagan un esfuerzo económico también, pues para colaborar, para que esos, ese pequeño agusa que es entre ese día, sean capaces de, con esa ayuda, pues reducir un poquito, poquito, que en vez de 800 millones sean 799. Es brutal la cifra, además es una cifra que siempre está rondando, y que pensábamos que en el siglo XXI, no que iba a desaparecer, pero sí que se iba a reducir muchísimo, y sin embargo esa cifra es machacona. La cifra se ha reducido porcentualmente, se ha reducido. Porque ha crecido el número de personas. Se ha crecido el número de personas y afortunadamente se ha reducido, pero es que sigue siendo una cifra que no es posible tolerar, sobre todo en un mundo como el de hoy, que la globalización y que la información llega, es que es impresionante, o sea, no puede ser, que de repente haya una hambruna por una sequía en el cuerno de África, y no sean más capaces de llevar cosas allí, es impresionante. Luego también es muy difícil a veces manejar esas ayudas de emergencia. Porque no solo es la solidaridad directa, sino que luego tienes que tener en cuenta los condicionantes políticos, económicos. Sí, y que se distribuya bien, y que no se quede allí perdido. O que las grafias también aprovechan, hacen caldo cultivo de esas catástrofes. Supongo, y lo que pasa es que nosotros no mandamos en abstracto, nosotros mandamos cuando de repente alguien nos pide, necesitamos tanto para repartir unos campamentos de comida, entonces sabemos que eso va a llegar. O sea, no estás mandando dinero, vamos, estás mandando dinero para que lo compren allí, pero no estás mandando kilos y kilos de arroz, y luego resulta que se quedan almacenados. Nosotros mandamos dinero donde sabemos que ellos comprarán ese arroz, que luego nos justifican, porque además luego nosotros pedimos cuentas, y visitamos los proyectos para ver qué se hacen, qué se hacen como nos han dicho que se hacen, ver qué tienen el impacto que esperamos que tengan. O sea, es un seguimiento muy importante. O sea, visitamos antes de hacer un proyecto y visitamos después para ver qué se ha cumplido. Yo me siento muy tranquila, porque como los he visitado muchas veces, sé que el dinero llega donde tiene que llegar. Yo creo que eso es muy importante. Entiendo también que la Iglesia Católica a la que representáis está orgullosa del trabajo de Manos Unidas, los obispos... Pues yo creo que sí, tuvimos la suerte de tener antes de ayer a Cardenal Osoro aquí, a don Carlos, y bueno, fue una visita maravillosa, en la que él además nos agradecía ese trabajo que hacíamos, en el que además yo creo que todos aquí lo vivimos con ilusión, o sea, ilusión de, bueno, de poner nuestra pequeña ayuda, la pequeña, ya sea. Y yo creo que sí, que la Iglesia se ha sido orgullosa, pero eso solo tienes que preguntar. Es esta ilusión de poder cambiar el mundo, que se nota cuando entrevistas a alguien y está contento y feliz con lo que hace. El día 8 es el día de hoy, un voluntario, el día 10. El día 10, el viernes. El día 12 es la colecta en todas las parroquias, pero también se puede donar, no solo el día 10, sino todos los días. Todo el año. También en las sedes de Manos Unidas. En las sedes de Manos Unidas. Estamos en todas las diócesis, tenemos 71 delegaciones en todas las diócesis de España, tenemos una web en la que se puede donar, tenemos ahí el día.org, que la verán ustedes por aquí en un rodulito, y ahí hay un apartado para donar. Se puede donar online, con teléfonos móviles, se pueden mandar SMS a los solidarios, hacerse socio, por supuesto. Bueno, hay muchísimas maneras de ayudar. Yo creo que es muy importante, además. Yo creo que el mensaje, además, no solo para nosotros, también para los jóvenes, que sean capaces de comprender que ellos pueden mucho. O sea, una copa menos que se toman, que oye, que se toman muchas, yo creo que con eso es que no se dan cuenta todo lo que pueden ayudar. La palabra es comprometerse. Comprometerse. Gente comprometida. El com es un prefijo que ayuda mucho. Esa comunión, comunicación, compromiso, es unirse con. Unirse con. Bueno, y esas manos, las manos unidas. Esas manos, que son el logo de Manos Unidas. Yo lo decía siempre. Que abrazan al mundo. Que abrazan al mundo, y una mano negra y una mano blanca, sin distinción. Es una mano todos juntos abrazando al mundo, y además de la mano, juntos. Yo creo que el logo es precioso, a mí me gusta mucho. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Muchas gracias, Clara Pardo, presidente de Manos Unidas, por acogernos en vuestra casa, por la labor que hacéis, y que sea un exitazo la campaña, y que pueda revertir en un montón de proyectos más, para seguir construyendo ese mundo nuevo. Ese mundo que se abraza con manos de distintos colores. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuestras ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!